Semana del Parto Respetado, un festejo para nosotros, para nuestro hospital, poder salir así a los medios y hacer conocer todo lo que tenemos, ¿no? Mostrar nuestro hospital desde adentro, porque ustedes vienen acá y conocen nuestra sala de parto, conocen nuestra manera de trabajar, y bueno, para nosotros no deja de ser un festejo. ¿Por qué Parto Respetado? Justamente, vos sabés que para mí también siempre va a ser una incógnita, eso de Parto Respetado o Parto Humanizado. Yo pienso de que nosotros, no solo el hecho de ser mujeres, mamás, yo pienso que estamos para respetar a todo el mundo, no solamente un parto, ¿sí? El parto no es una enfermedad, es la mamá que viene porque necesita tu contención, tu ayuda, tu apoyo, y nosotras estamos para eso. Y quien no está acá en este hospital para eso y hacer las cosas de esa manera, con respeto, con cuidado, con dedicación, con contención, no tiene que estar, porque esta no es una profesión de que estoy acá porque me pagan mucho o me pagan más, no, estoy acá porque realmente me gusta estar. Las mamás que van a dar a luz, ¿con qué se encuentran acá cuando vienen al hospital? ¿Con qué se encuentran? ¿A qué nivel te referís? ¿A la estructura, edilicia, física? Porque acá tenemos todo. Es el mejor hospital, no solo porque, a ver, yo esté acá y trabaje acá y sea la coordinadora de este hospital. Este hospital es referente de todo el norte, ¿sí? Recepcionamos las mamás de todas partes, Tartagal, Orán, Embarcación, de todos lados vienen las mamás. Incluso tenemos mamás de afuera, Tucumán, Santiago del Estero. ¿Cuántas personas pueden ser albergadas acá en el hospital? Nosotros, acá en el hospital, como hospital, no sé, 300 camas, pero... Mujeres que están por ser madres. Ah, no, en este momento puede haber, en este momento puede haber 10 partos, en este momento. Tenemos 9 UTPR, una sala que es para un preparto, antes de que se produzca el nacimiento. Tenemos una sala, acá también, se pueden quedar, están 24, 48 horas, pero el parto se hace en las UTPR, Unidad de Trabajo de Parto y Recuperación.